En vivo y en directo, un gasto de repudio, es aquí ese fuego, contra el movimiento del Consejo Ciudadanos Paco, y Cuba sigue ese fuego, ¡abajo el comorismo! Un gasto de repudio, contra el movimiento del Consejo Ciudadanos Paco, y los motores de Cuba, ahora mismo, ¡abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! ¡Patria y vida, libertad! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el hombre! ¡La miseria los mata! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para José Daniel Ferrer García! ¡Abajo el hombre y la miseria! ¡Libertad! ¡Libertad! Ahora mismo, un gasto de repudio, contra el movimiento del Consejo Ciudadanos Paco, miren los muertos hombres comunistas, aquí están, ¡esa libertad! ¡Michel Bachelet! ¿Dónde está usted? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde? Aquí están, ahí, ¡patria y vida, libertad! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo la dictadura! ¿Dónde están cojones? Tranquilo, no echen mal las palabras, tranquilo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Míralos aquí! ¡Eso es hambre lo que tienen! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que hay! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la tiranía! ¡Libertad, patria y vida! ¡Vamos a ser libres! ¡Vamos a ser libres, caballeros! ¡Vamos a ser libres! ¡Estos son los dictadores! ¡Mirad aquí! ¡Libertad! 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 ¡Para vivir a comunismo! ¡Abajo la vida! ¡Uzano! ¡Uzano! ¡Abajo los comunistas! ¡Libertad! ¡Libertad para los pueblos cubanos! ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Fidel! ¡Está Fidel no existe! ¡Fidel está la sabertura! ¡Uzano! ¡Libertad! ¡La censura! ¡Miren ahora mismo! ¡Esto es abajo del comunismo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Abajo el hambre y la miseria! ¡Abajo el hambre y la miseria! ¡Pobrecito compadre! ¡Qué lástima! ¡Como se juega el patria! ¡Ahí! Patria, vida y libertad, se llama esto, abajo del comunismo, miren esto aquí, ahí, el mundo tiene que estar viendo esto ahora mismo, el mundo está mintiendo internacionalmente, esto es lo que tiene que ver el mundo, esto es lo que tiene que ver el mundo, abajo de la dictadura, abajo del hambre y la miseria, abajo de los dictadores, abajo de la represión, mirenlo aquí, estos son los hijos de los comunistas, no vayan a pensar que este es el pueblo, ahí no hay nadie de mi barrio, ahí no hay nadie de mi barrio, nadie, cuando son invocados por centros hasta abajo, abajo del tirano, opresor y asesino, abajo, libertad para los presos políticos, que de Cuba y para el mundo, libertad para nuestros presos políticos, no hay temor, el temor no hay ninguno, miren esto, ahora mismo ese fuego, conéctese, conéctese, mira, abajo del comunismo, abajo del comunismo, abajo del comunismo, abajo del comunismo, estamos cansados de esta mierda, no estoy hambre, abajo del comunismo, abajo del comunismo, patria y vida, represores, represores, a abajo, a abajo, con hambre, para lo que sea, con hambre, para lo que sea, gané con hambre, que los tienen masando de hambre y de miseria. patria y vida, patria y vida, ¡Abajo el comunismo! ¡Represores! ¡Queremos la libertad! ¡Libertad! ¡Queremos libertad! ¡Muerto de hambre! ¡Carnero! ¡Carnero! ¡Carnero lo que es esto! ¡Carnero! ¡Abajo la represión! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo libertad para los presos políticos! ¡Abajo la estadura! ¡Tienen miedo que se caiga el comunismo! ¡Tienen miedo que se caiga el comunismo! ¡Tienen miedo que se caiga la directura! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Esto es lo que está pasando! ¡En la sede! ¡En la sede del Movimiento Consenso Ciudadano Un Paco y Promotor de Cuba decide! ¡El coordinador Raúl González González! ¡Yanéis y Miranda Cabrera! ¡Yanéis González Muñoz! ¡Antonio Rojas Caballero! ¡Doy mi vida! ¡Doy mi vida para la libertad de Cuba! ¡Doy mi vida para la libertad de Cuba! ¡Y unos carneros! ¡Todos estos carneros no son más como muertos de hambre! ¡Que si abren frontera van que se maten! ¡Porque no son comunistas ni son nada! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Patria y vida! 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 ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Que cuidan ustedes! ¡A ver, el comunismo! ¡A ver, el comunismo! ¡Este es patria y vida! ¡A ver, el comunismo! ¡Patria y vida! Estamos cansados que nos repriman tanto, queremos la libertad de Cuba. Libertad para los presos políticos, libertad para los presos políticos. Tienes miedo, tienes miedo, esos son los que traen a los 21 trabajadores que lo ponen para esto, a los trabajadores para hacer actos de repudio, porque el pueblo no se incorpora, son ellos que son los trabajadores, porque los tienen obligados. No lo dejan salir, las ciudadanos es esto, míralo como bailan, no están, míralo que son unos calderos, míralo, abajo, abajo. ¡Patria y vida, a la voz como unimos! 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 ¡Patria y vida, a la libertad, 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 libertad Para que vayan de peso, partidas de gordos ladrones. Tienes la barriga de nepanza, de comidas sancocho. Tienes miedo, tienes miedo. Patria y vida. Queremos que Cuba sea libre. Patria y vida. Tú eres un corto comedón de la juventud. Un mantenido, un ladrón. Eres un ladrón, papo. Eres un ladrón. Patria y vida. Eh, Patria y vida. Ven pa' acá, ven pa' aquí. Patria y vida. Los carneros, mira. ¿Cómo están? Mira. Teniendo depresión y ratas en el medio, mira. Para evitar los pasos. Mira, para evitar el paso, te pusieron la rata. Para evitar los pasos, mira la rata, mira. Eh, Patria y vida. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá, ven pa' acá. Puta y pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá. ¿Qué haces ahí? No me haces nada. ¡Pátria y vida! ¡Pátria y vida! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo los comunistas! Queremos que Cuba sea libre. Queremos una Cuba independiente. Tienen miedo que desfiles, porque tienen miedo que se les cae el comunismo. Tienen miedo. ¡Abajo los comunistas! ¡Dime! ¡Para que los vea el mundo! ¡Los abusos! Diganos los derechos humanos cada día. Dice mi tío que pongan en la ciudad, pues dice mi tío que... ¡Tanquilo! ¡Pátria y vida! ¡Abajo el comunismo! ¡Basta de hambre y miseria! ¡Basta de hambre y miseria! ¡Basta de hambre y miseria! ¡Basta de hambre! ¡Basta de hambre y miseria! ¡No, no! ¡Dale perro abajo el comunismo! ¡Pátria y vida! ¡Pátria y vida! ¡Queremos una Cuba libre independiente de comunistas! ¡Queremos que Cuba sea libre! ¡Queremos libertad para nuestros presos políticos! ¡No me hagas así! ¡No me hagas así que yo estoy explicado ahora! ¡No me hagas así! ¡No me hagas así! ¡No me hagas así! ¡Ellos gritan para confundir a uno! ¡Griten duro! ¡Pátria y vida! ¡No me hagas así! ¡No me hagas así! ¡No me hagas así! ¡Mira cómo están todos! ¡Mira! ¡Pátria y vida! Votos corruptos. de juventud, corrupto que te conozco Abajo el comunismo Estamos cansados de esta mirada Patria y vida Abajo el comunismo Abajo el comunismo Abajo la represión Abajo el hambre Abajo la miseria Abajo el abuso policial Ahora mismo acto de repudio Contra la sede del movimiento El movimiento Miren esto caballero Que fuerte el respeto Estos patria y vida Abajo la tiranía asesina Abajo Abajo la canela y Raúl Castro Abajo Libertad para los presos políticos Libertad Libertad para José Daniel Ferrer de García Libertad Libertad para Bajato Libertad Libertad para Manuel de la Cártara Libertad Libertad para Félix Navarro Libertad Abajo el comunismo Abajo Patria y vida Libertad para Félix Navarro Libertad Basta Vete Vete Tienen miedo Tienen miedo Los Tiflores tienen miedo Cobarde Los que tienen es miedo De carajo Chivatones Se dejan manipular Esto es para entretener Lo que hay es que grabarles a los policías sin ganos Aquellos No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no